Ministros de Relaciones Exteriores y Diplomáticos Extranjeros se reúnen en Beijing con vistas a la Quinta Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia o SICA por sus siglas en inglés. Esta reunión de ministros exteriores tiene como objetivo profundizar la cooperación y promover la seguridad sostenible en Asia. El presidente de China, Xi Jinping, se dirigió el jueves a los presentes e hizo hincapié en que la estabilidad y la paz son las claves. El presidente mencionó el desarrollo de la situación de seguridad en Asia y los retos que tiene por delante. También solicitó una cooperación de beneficio compartido que favorezca a todos los países asiáticos. Escuchemos. El presidente de China pronunció un discurso en la ceremonia de apertura de la quinta reunión ministerial de la SICA. El mandatario chino señaló que aunque ASA mayormente mantiene la paz, la estabilidad y la prosperidad, algunas partes de la región se encuentran todavía en medio de disturbios y se ven amenazadas por el terrorismo, por lo que es muy importante mantener la seguridad regional. El presidente Xi además señaló que los países asiáticos deben profundizar la cooperación en áreas tales como el ejército, la política, la protección del medio ambiente y la cultura. Los países deben colaborar para hacer frente a las nuevas amenazas y nuevos retos. El presidente de China indicó que Asia debería facilitar el desarrollo de las diferentes civilizaciones, así como la comunicación entre las mismas. El continente tiene un origen étnico y cultural diverso, con diferentes sistemas sociales, por lo que todas las partes deben trabajar con el objetivo de una comunidad más inclusiva. Se instó a las presentes a promover la seguridad a través del diálogo y la negociación y resolver los conflictos por medios políticos. También destacó que espera que Asia pueda establecer un mecanismo de seguridad que se adapte a sus características específicas. Asia tiene una tradición de apertura e inclusividad y esto podría ayudar a facilitar la estabilidad y la prosperidad regional. Tenemos que adherirnos y difundir la tradición de la manera asiática, donde los países se respetan entre sí, negocian y se preocupan por los intereses de los demás. Tenemos que reforzar la coordinación en todos los niveles del mecanismo de cooperación existente, encontrar metas idénticas y similares y lograr resultados prácticos basados en la cooperación. Tenemos que apegarnos al diálogo y la negociación, de conformidad con el derecho internacional, para resolver los conflictos de forma pacífica. Utilizar el diálogo para mejorar la confianza, resolver conflictos y promover la seguridad. El presidente Xi se refirió al tema del mar meridional de China en su discurso y destacó que es algo que está atrayendo mucha atención. El mandatario chino reiteró su posición y enfatizó que tales disputas deben manejarse mediante negociaciones directas y pacíficas. Quiero hacer hincapié en que China siempre ha abogado por mantener la paz y la estabilidad en el mar meridional de China. También protegemos firmemente nuestra soberanía y otros derechos en el área. China también se adhiere a las negociaciones directas con las partes pertinentes mediante vías pacíficas de resolver disputas. Estamos dispuestos a unirnos a los países de la ANSEA para encontrar una solución pacífica, amistosa y cooperativa en la cuestión del mar meridional de China. El presidente Xi dialogó sobre la tensión existente en la península de Corea. Él reiteró la posición de China en el tema de la proliferación de armas nucleares y mencionó que China apoyará firmemente la resolución de la ONU y no permitirá disturbios o guerras. Por otro lado, el presidente de China también habló sobre la reconstrucción de Afganistán y la crisis en Siria. El presidente Xi señaló que China está dispuesta y le gustaría trabajar junto con otros países para crear un futuro mejor para Asia. CCTV en español.